qué tal amigos les invito a espiar mi facebook algunas cosas que salen que son curiosas por ejemplo esta nota dice advertencia sobre cuenta sólo tú puedes ver esto quiere decir que ustedes no lo ven yo sí entonces voy a ver de qué se trata una advertencia me manda el señor zuckerberg a ver don marcos aquí estoy esperando y qué me dice don marcos advertencia sobre cuenta dice si vuelves a cometer una infracción es posible que se restrinja tu cuenta fíjense con qué desparpajo y confianza me hablan o si vuelvo a cometer una infracción es posible que se restringa y acá se muestran las restricciones de la cuenta historial de restricciones vamos a ver cuántas amonestaciones tiene alumno josecito veamos a ver la infracción acá está historia de restricciones dice entendemos que es posible que se cometan errores por eso no restringimos tu cuenta y qué bueno que son por ahora reconocen que uno se puede equivocar no a ver ahí está información sobre la restricción fue el 9 de junio esto dice porque tu cuenta recibió una advertencia a una publicación del año pasado no cumplen nuestras normas dice pero este de ahora es cerrado 9 de junio cuando yo respondí habrá que aplaudir al gobernador en el rostro por cierto puse entre paréntesis es necesario escribir algo o se sigue realimentando el no te metas típico de argentinos ahí ponen odio abajo incitación al odio ponen confirmamos que el comentario no cumplirá las normas yo apelé y sin embargo dice bueno hay que censurar no te metas típico de argentino cobarde ese es todo el texto que había puesto yo listo eso es una incitación al odio y la violencia y les voy a contar que era el contenido que yo comenté porque lo quitaron ya era una señora que estaba siendo desalojada por tres policías en salta de una calle estaba vendiendo limones en una esquina donde apenas había dos transeúntes por cuadra debido a la pandemia la quieren desalojar y ella defendía con un accidente sus cajoncitos de limones porque dice que le llevo hoy de comer a mis hijos entonces yo comenté eso porque alguno puso que había que aplaudir a la señora yo dije bueno irónicamente que se podía aplaudir en el rostro de gobernador bueno somos chicos malos no pero alguien habla de la nutrición en el tema de la pandemia hablan mucho de fármacos de experimentaciones de inoculaciones de planes de aviones que van y vienen al otro hemisferio al otro lado del mundo yendo y viniendo trayendo vacunas de distintas marcas orígenes nadie habla de la alimentación ustedes saben que si una persona que no está bien nutrida se vacuna cualquier vacuna le puede pegar mal porque la vacuna es un contagio compulsivo que se le hace para obligar al que el cuerpo fabrique defensas y las defensas con que se fabrican con globulinas que son unas proteínas especiales y las proteínas con que se fabrican amigos no hay que ser imbécil para darse cuenta que se fabrican con lo que comemos entonces por qué nadie habla de nutrición le dejo un poco algunas de estas cosas que nos convierten en un poquito de mejores personas para mejorar la condición humana que nos toca vivir y comenten apoyen aplauden si quieren en el rostro donde sea muchas gracias hola qué tal bienvenidos a toda la amable vídeo platea de revista ángulo crítico que les habla jose luis ayer ve cronista latinoamericano y por qué no decirlo pandémico mundial recordando que con el tema de la pandemia se sugiere quedarse en casa ahí vemos a las señoritas sanitaristas con el cartel recordatorio de la importancia de quedarse en casa un mensaje de manu ginovili el basquetbolista argentino ídolo en la nba gran campeón ahí lo tenemos también a ver a juanes mira juanes también dando recomendaciones de quedarse en casa también algunos memes nos quedamos en casa el tema del aislamiento y ni está aquí también dando esa recomendación hay un montón de aspectos que se tienen que valorar en esto que yo me animo a llamar que empezó hace un tiempo sería impreciso no decir la tercera guerra mundial es una guerra no convencional pero si está afectando a todo el planeta tenemos que hablar de ello los economistas más especializados ya reconocen que ahora se viene la recesión económica mucho más grande que la del crack de 1929 esto trae aparejado de que los países centrales van a ver depreciada su moneda y los países en vías de desarrollo van a tener un parate en el pago de sus compromisos de las deudas que habían contraído porque no queda otro remedio que va a tener que hacer con donaciones los sistemas de crédito internacionales porque se cae la banca a pedazos a todo esto sumándole la baja del precio del petróleo ahora bien hablar de tercera guerra y cuando empezó ustedes recordarán amigos que existió un programa que se llamó gran hermano se originó en holanda gran hermano cuyo formato era unos personajes que debían permanecer en una casa y nos hace acordar eso no la cuarentena a la que estamos obligados no salir pero no es como que ya se estaba experimentando que podía pasar en una población minúscula un grupo de personas en una casa aislados del mundo exterior y como había cierto de ciertas desavenencias y algunos eran expulsados de esa casa mientras tanto lo que nos queda por hacer y lo que me preguntan a mí particularmente como médico que 20 en les de algunos datos claves sobre la nutrición porque yo en muchos otros vídeos que ha hablado de la vacuna y las defensas la inmunidad del cuerpo cómo se puede reforzar la buena nutrición cuál es la clave entonces y yo estaba diciendo que hay algunas dietas altas en calorías pero que son pobres en protección por ejemplo dieta alta en calorías es mucho carbohidrato azúcares harinas papas de arroz blanco y así eso no no te ayuda a la parte inmunológica tenés que dar alguna proteína dura para que las inmunoglobulinas que son las proteínas que tienen que ver con los antígenos y la inmunidad se fabrican en el cuerpo si no no hay manera posible de subsistir al mínimo refrio eso le pasa a las personas mayores o con enfermedades preexistentes que lo que está ocurriendo ahora que tienen un problema ya hepático de absorción intestinal mala nutrición y no pueden afrontar su cuerpo el tema de generar anticuerpos justamente aunque hay un modelo mediático equivocado en la información cuando se dice que solamente las personas mayores están siendo víctimas de esto en la mayoría se han reportado y ya se está viendo bastante número de personas jóvenes algunos vegetales y son muy poderosos sobre todo las raíces y los bulbos es muy clave raíces y bulbos prestamos atención a la cebolla como primero la cebolla en el top 10 por esa esencia que tiene la zanahoria también muy rica en carotenos para fabricar vitamina a y un montón de cosas que tienen que ver con la primera barrera defensiva que es la piel no es cierto y allí entonces entra la remolacha también también todo lo que sean tubérculos y rizomas de ahí la importancia del uso del jengibre y la cúrcuma como aditivos de aderezo en ralladuras o tomados en té como condimentos también jengibre y cúrcuma son muy potentes aliados en esto y por supuesto todos los frutos ricos en la vitamina c el limón en primera línea por supuesto pero estamos hablando de estos alimentos que estoy nombrando como reforzando y consumir más cantidad que lo habitual casi en cantidad industrial en dosis masivas como para reforzar mucho ante esto que está circulando en el aire y las posibilidades de contagio sin olvidar las gárgaras seguidas de agua con sal las gárgaras unos buches y abluciones que luego hay que hay que escupir eso no hay que tragarlo pero dejando el ambiente alcalino en la faringe si hay una entrada de partículas virales enseguida la inactivan ahí pero hay que hacer tres gárgaras consecutivas o sea llevar un minuto una al siguiente minuto otra y al siguiente minuto otra más tener esa paciencia es muy fácil hacerlo agua con sal seguimos con el tema de la nutrición huevos de buena calidad los que pueden y consiguen en algún sitio huevo de codorniz es lo más poderoso que hay pero los huevos sobre todo no desechar la yema que tiene los famosos fosfatos y algo de colesterol del bueno porque el colesterol bueno las grasas pesadas son un aliado para el organismo y si hay algo una porción de pescado que sea pescado de mar y después a diferencia así del pescado de río este el pescado de mar tiene además unos minerales que están presentes en el agua del mar magnesio yodo y fosfatos que no los tienen los pescados de río alguna carne roja no es tan imprescindible pero mucho el pescado de mar si se puede comer por supuesto carnes rojas y ciertos tipos de grasas la grasa más benéfica es la manteca la grasa de la leche no la manteca pero hoy día bueno que en el tema del costo prohibitivo que tiene y sobre todo los aditivos que la industria le pone y ese es otro problema y una consecuencia a la que ha caído el tema de las bajas defensas de la población sobre todo en los países más adelantados y avanzados si se quiere en relación a las zonas rurales porque están comprando alimentos industrializados que le han depreciado la calidad que ya no es lo que dice los aceites están cortados con otros de menor calidad la manteca ya no es más teca está cortada con margarinas le deprecia la calidad entonces ahí no tenemos lo que buscamos en ahí se hace difícil la cosa pero bueno la gente que vive por ahí en zonas rurales tiene mejor acceso a proteínas de calidad y sobre todo dársela a los niños a las embarazadas y mucho más también a las personas mayores pueden consumir esto en dosis prudenciales y lo que es semillas las más potentes almendras nueces las avellanas almendras nueces y avellanas tienen unos ácidos grasos especiales vegetales y los fitoesteroles que aumentan mucho las defensas y por último para cerrar nutrición en general todo lo que se ha derivado de algunas flores comestibles como el calzo de alcachofa alcaucil infusiones como la manzanilla o la borraja y todo lo que sea flores comestibles bien es una pequeña guía pero es muy importante darse cuenta que pueden hacer un menú muy variado con lo que acabamos de informar cualquier duda bueno y agradezco a todos los que siguen nuestro canal y los que se suscriben por supuesto porque bondadosamente respaldan esto que finalmente no es un canal pago pero está pagando mucho no es cierto muchas gracias y Gracias.